Bueno, arrancamos el domingo con todo Una banda tremenda, suena como la Gran 7 Tiene una voz que a mi particularmente me encanta Estoy hablando de él, de mi amigo Marito ¡Vamos! ¡Jubia! Y para vos también Báilalo, báilalo Biso, besado Bailalo conmigo, todo es el ¡Jubia! Lleguí la tecla Mi gran amor, mi vida Genas Me duele a ver como te entreas a cualquiera Este éxito de la voz dice Genas Una ladrona y ese amor es lo que te llevas Y en casa Y en una banda de la mano se más aburrido ¡Jubia! 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 Y me duele a estar la vida ¡Jubia! 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 de ver como te entreas a cualquiera. A mis amigos de Uruguay, como eras una ladrona y es mi amor que te lleva para bailar. Mi gran amor, mi vida eras. La noche está pa'l baile, no vamos de jodas, levante la mano de todos los bebidos viola y si me salgo un gesto no me dejes tirado porque el que no hace palmas es un amargado. Se hacen los cubieros y no tienen nada para ser cubieros, no saben lo que me faltan, es solo una casaca, no es solo un pantalón, levante la mano los cubieros porque el cubieros soy yo. ¡Vamos! Porque el cubieros soy yo. ¡La mano arriba en casa! Porque el cubieros soy yo. Y porque el cubieros soy yo. Y vos también, por allá me doles. Y esto se bailaba de la siguiente manera. ¡Mándale cumbia, Marquitos! ¡Eso, eso! Ahora, y si te pica, rascate, jubilate, ¡dale! ¡Marito! ¡Eso, eso! Y los aplausos para esta banda bien fuerte, ¡vamos! ¡Muchísimas gracias a todos! Seguimos un poquito más acá, en la nueva casona, con él, con el uno, Marito. ¡Cuando quieras, chicos! ¡Seguimos con los clásicos! ¡Y las manos arriba en casa! ¡A bailar, a bailar! ¡Combia! ¡Y por qué sube, chiquito! ¡Marito! ¡Un cariño, dice! Me tocó al baile, me emborraché, vi una chica y me enamoré. Era tan bella, era tan bella, ya quería comer. Era tan bella, era tan bella, era tan bella, ya quería comer. Yo, me enamoré, de esa chica, me enamoré. ¡Escucha! ¡No ponemos románticos! ¡A la voz con mucho amor! ¡Bando a su ten, dice! Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba Yo de ti Porque de mí Tú tenías, tenías Mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? En mis recuerdos ¿Dónde está Tu amor? Ese amor que me jurabas tú A bailar, dale ¿Dónde está Tu amor? Ese amor que me jurabas tú Todo loco Los aplausos bien fuertes para esta banda Seguimos, ¿eh? Seguimos ¿Hacemos una más? ¿Qué es ese tal? Presentando temas De nuevo material Martes 13 Nuevo disco de Marito En Spotify Y YouTube Escucha Te extraño Un paro de la cama Y ese que dejas cuando estás pisado ¿Dónde te daron los besos y todos los planes? No sé si vivir o morir Me encuentro en un limón deslegué Te fuiste de aquí Tú eres la única persona que quiero Que se me cae encima de veces Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tener una cuenta en el banco de un mijito si yo sé Hacerle enamor a diario le pasan hasta el dinero Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un alzante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Una más, a ver Para todo el país A bailar Dale, 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 dale con las palmas ¿Y se hacemos en otra tenita? Dale, mándale cuando quieras Para todo el país, escucha ¿Qué tenemos aquí? Abandonado allí Yo soy un alzante Preso como un animal Como un animal Como un animal Pero si las cosas La quiera, maquiera ¿Dónde está? El doce y taxi viene y va Y tu sombra va detrás De hordas notables con los eventos para hacer Un negocio tan pequeño y simple Un negocio tan pequeño y simple Como un dos Para vos Un toque por recién las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de la meta Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más Déjame atravesar el tiempo Siendo juventos Y lo haré por el tiempo que subimos Porque no queda salida Porque parece dormida Porque buscando tu sonrisa Daría toda mi vida Quiero ser el único Que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo No va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque esta vida No quiero pasar más de un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras espero partir Me muero y no quiero seguir así ¡Oh, oh, oh! Hoy voy a ser tu mayordomo Y gozarás el rol De señora bien Puedo ser tu violador La imaginación Y esa noche Solo puede Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré ¡Ey! 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 ¡Abrázame! Este es el juego De seducción ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Córtame! ¡Y seguimos! Casi amante Casi amiga Casi todo Casi loca Espera mi regreso Como compas Cada lunes al amanecer Y en el cuarto Nos amamos, nos amamos Nos mareamos Para ella tardas demasiado Y no me deja dormir Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida ¡Vamos! Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida ¡Nos vamos, dale! ¡Nos vamos, dale! Gracias por ver el video